¿Qué pasó Zoroark? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Y han sacado el vídeo que ha salido hace poco de Leyendas Arceus Lo han sacado arreglado, es decir, se puede ver el Pokémon Que va a tener forma de Izui en el juego de Leyendas Pokémon Arceus Y quiero que nuestro amigo Zoroark esté aquí presente conmigo en este vídeo Porque creo que lo vamos a gozar mucho, la verdad Tengo mucho hype, tengo mucho, pero que mucho hype Le doy, eh, va Silencio, por favor, silencio, silencio Lo pongo así para que se vea bien, ¿vale? Aunque lo podría poner en grande, ¿lo pongo en grande? Nah, se lo merece, ya vale, se lo merece Callaos, me da igual, qué bonito se ve Espero poder usar este jime para grabar Pokémon salvaje Esto lo voy a subir entre la marcha, es decir, me da igual todo, ¿sabes? No lo he visto, eh Pero ya se, se huele ya ¿Es no en un salvaje? ¿Vale? Normalitos, ¿vale? Normalitos Normalitos Qué ganas, tío, de verdad Qué ganas Voy a intentar subir hasta ahí Vale Se ve bien, ¿no? Sí Adéntrate, adéntrate Házme el favor Se ve algo ahí Oh, se ve, se ve Mira a tu hijo Míralo Qué precioso es Es precioso, es precioso Es precioso Es un Zorua Es Zorua Es precioso Es precioso Es precioso, ya vale Ey, miren detrás Miren detrás Hostia ¿Vale? ¿Vale? ¿Le ataca algo? ¿Viene Zorua? ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Qué cosa más linda! El Zorua, qué guapo está Qué guapo está el Zorua Qué guapo está el Zorua Buah Ya vale Se ha venido Se ha venido Zoroark De Izui Mi Pokémon favorito Le pone en forma Creo que ahora mismo Soy la persona Con más suerte del mundo Estoy Hiper Ultra Hypeado ¿Vale? Así es como se ve ¿Vale? Esta es la imagen Que se veía Tal cual Aquí se ve borrosa Lógicamente Porque he sacada del vídeo Pero es Zorua De Izui Zorua es Increíblemente precioso Este Pokémon Es Lo más bonito Que he visto nunca Y Zorua es Eh... Perdón Perdón Eh... Ya vale Se viene Se viene Confirmado Zorua Y Zorua De Izui En Leyendas Arceus Fantasma Normal ¿Esto qué es? ¿Por qué me lo pones en Japo, tío? ¿Por qué me lo pones en Japo, tío? En Japo no, por favor Vale Aquí tenemos la foto de Zorua Y aquí tenemos la foto de Zoroark Nah, es precioso, tío Es precioso Es precioso, tío Y es fantasma Y es fantasma normal Ala, venga Madre mía Es decir Fantasma normal es tollo Fantasma normal es tollo Porque otros de tipo normal No le hacen nada Uf, buen doble tipo, eh Buen doble tipo La foto de la oficina japonesa Las tres cosas que parecen ser De tipo fantasma normal Son Y ponen aquí un código raro Ya vale Teníamos ya ganas de grabar este vídeo Eh, lo voy a editar Ultra, mega rápido Y lo subo, vale Eh, esto es algo tollo Esto es algo tollo Y ya saben que Zoro Bueno, Zoroark Es como la insignia de mi canal Tengo un Zoroark Jugando la Switch De imagen de perfil Y a todos les llamo Zorua Nah, eh, ya vale Edito el vídeo Lo subo Y punto Y quiero que opinen todos, vale Sé que no de Pokémon Unite Pero era importante subirlo Así que nada Espero que les haya gustado el vídeo Saben que pueden dar un buenísimo like Comentarios Y suscribirse al canal Si no lo están Y hoy es día de celebración Hoy se celebra, ya vale Se celebra Venga, nos vemos Chao